qué tal gente nuevamente con otro vídeo aquí en este caso estaría mostrando cómo hacer un pequeño motocompresor perdón si motocompresor o un compresor motocompresor sería este que tenemos acá o una bocha de heladera que se llama en un motocompresor de heladera y tenemos puesta como recipiente va a ser una manguera en este caso de una manguera de riego pero habría que poner una manguera más resistente y bueno tenemos la entrada de aire por acá y aquí la salida entonces cuando empieza a bombear el motocompresor se va acumulando todo el aire en la manguera que vendría a ser el tacho de un compresor y luego podemos por supuesto que no vamos a tener tan mucha presión pero vamos a poder sopletear algo alguna cosa pequeña les muestro cómo funciona lo ponemos en marcha lo pongo en marcha empieza ahí arrancó ahí está marchando y como ven la manguera se empieza a inflar y ahí suelta el aire le tiramos todo el aire esperamos un ratito que se hinche la manguera se va poniendo dura la manguera ahí está y ya podemos sopletear en este caso no nos haría falta un tanque sino directamente vamos acumulando la manguera lo único que hay que tener cuidado porque sobrepasa desde de presión se puede reventar por eso habría que poner una manguera un poco más resistente esta yo la puse para poder demostrar a ustedes cómo funciona pero no sería la ideal o bien con cuidado si se puede dejamos que acumule un poco más ahí va chupando por acá y ahí tira en este caso estoy usando esta pistolita pero habría que usar una de de aire bueno espero poderlo poder haberles ayudado con esto y que les sea de utilidad seguimos con otros vídeos gracias